He jugado y he perdido El dinero da lo mismo si se va He amado y he querido En el amor he perdido Y eso es lo que duele más En el amor no se juega Esta fue gran imprudencia A mi corazón le dije Que esto no vuelva a pasar He jugado en los amores Cometí yo mil errores Pero esta vez me fue mal Nunca había mandado flores Ni escuchado los reproches De un amor que se va Me arrancaste el corazón Me llenaste de ilusión Y corriendo tras de ti mi alma va Me atrapaste, me ganaste En el juego del amor Me jugué la última carta Tenía pocas de haces Pero cual fue mi sorpresa Sacaste flor inferior He jugado en los amores Cometí yo mil errores Pero esta vez me fue mal Nunca había mandado flores Ni escuchado los reproches De un amor que se va Me arrancaste el corazón Me llenaste de ilusión Y corriendo tras de ti mi alma va Me atrapaste, me ganaste En el juego del amor Me jugué la última carta Tenía pocas de haces Pero cual fue mi sorpresa Sacaste flor imperial El poder nos está confiarte Y aseguraba de que perdona Cu momentos de que perdona La segunda carta Gracias.